¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que le pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? 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 CSE CULTÓN La ponen loca ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las actividades? ¿Habó? DJ Cabeza Azucarán, baby ¿Dónde están las extremidades? Coma, 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 son ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la wacat Tengo todo lo que le pones loca Tengo todo lo que quiere en la wacat Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la whatsapp Tengo todo lo que la pone loca 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 ¿Dónde está la sangre de vida? 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 What the fuck Embo, embo, embo Embo, embo, embo ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que lo pone en la WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que lo pone en la WhatsApp ¿Dónde están las extremidades? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!